Música Así que vamos a dar energía pertinente Necesito que hagan el piedra, pelo, tijera Mientras les cuento El formato de cuarto de final 8x8 Con temática Ok Y luego un 4x4 libre 5x4 Ok, arrancanos La temática se las doy Antes de cantar te traemos uno, ok Suelta la pesta, mi hermano Suelta la pesta, suelta la pesta Suelta la pesta Tema tica, economía Tiempo, economía Me toca hablar con este fofin rata No me traje el evento, tiene con un rap Porque su mente Va a ser como el bitcoin Pues pasa por una montaña ruta emocional Se va a caer en la escuela Y un invento que hagan un día Sus letras muy malas Y aquí no me ganas, tengo cosas que cantar Esas que bueno, pero yo no me voy a decir nada Si me traje eléctrica Me cuento como la tecnológica Porque quieran o por esta límita Back, back, back Esto es back, back, back Lo siento que los pines solo atrás Back, back Estos raperos dicen Ay, yo lo hago todo legal Y porque mandas todo pa' cuentas Islas Caimán Alguna la primera cuando cuento tú Me entiendo y quita Que estos raperos me están dando Manda que recibo Y me quito el recibo Pues lo siento tú Yo vine a dejar congelado este activo Me deja congelado Este activo está sonando Y es muy bueno cuando está rapeando Pero este tipo con su PC que estaba minando Por exceso de calor Se termina congelando Bala para ti, bala para ti No me ganes Panahuana Que este tipo es para ching Oye, hermano, tú tienes un bel Yo hago por ellos, por el pueblo El final la casa de papel Me está diciendo en el beat, bro Hablas de beat, no, y por un co Y pudiste el beat Tú no entiendes cuantas veces Yo te vine a seguir Y a perseguir Esta batalla No va a ser contra mí Tú no entiendes Que le estamos dando a la porquería Bien duro Pa' que aprendan Lo que después día Lo tuyo solamente es herejía Por eso no temo el verso Vine a explotarte Tiempo en minería Eso es tiempo en minería De verdad eres cabrón De la economía Toca en la englobización Por eso entiendo Se rebaja como el viernes negro La gente se tira A causa de la depresión Fuera Cuando te voy a levantar En el evento Siento que este tipo No va a pasar Hoy vengo y me pongo serio Ante su falta de criterios Ya no era esterio Rimo a lo esterio Rimo a lo esterio Rimo a lo esterio Yo para ver el esterio Tú no siento fuerza pero Ni dos amperios Tú no puedes que entiendes rapper Que tengo el brazo Invertiste en Wall Street Y mañana hay colapso Tiempo fuerte El aplauso para Trump Y para Frank Nostra Cuatro por cuatro, cinco salidas totalmente Viva Au Yau Yau El yau Como se diga Sande Ok, 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 ok Mano arriba, ey Mano arriba, ey Mano arriba, ey La energía donde está La energía donde está Y se nos damos en 3, 2, 1 En la de la temática ninguna te fallé Y yo estoy más seguro que en el Banco Santander Oye, tú no lo entiendes Tú eres un cabroñero, bro Y tú pierdes como la final en el Peñarol Yo no pierdo que en el Peñarol Fue me sobraste Me hace falta militar dentro de la fe Pero sus fallas se notan en coger la fe Sale más que cabe que en propagandas de libertés No entiendo que hablar de libertés Ya hace rato estabas en cadena Con mis barras liberé Tú no lo entiendes hermano Ya hace rato me incentivé Incluso no estás aquí porque te creé Uno me creaste a mí dentro del pasante Me crezaron gente como no se quiero instante Tú no me gastas en el parrante Me das de rapero Aniquilo al juez Se mueren los vaqueros Se mueren los vaqueros No entiendo a ser raperos Tú apoyaste como un vaquero Y no usaste sombrero Tú no puedes entender Raperito o imperfecto Hijo de Santander Mi favorito de mis nietos Sí, Santander es mi amigo de verdad Y escribir caridad y habilidad con todos tus nenes Pero si usted se gana Adentro de mi bro Entonces por qué mierda no Te puse de ganar yo No entiendo lo que dice dentro de la improvisación Que tiene hijo que es papá Tiene alguien que tiene el don Pero ya estoy viendo hermano Que tú te lo fuiste un error El don siempre se pierde en tercera generación El don siempre se pierde en tercera generación Si no agarran a mi gacho es porque no estaba en lección Si vengo maté de raperos, puto boliquero Porque hoy me siento el balda Mato al guerrero dragón Mato al guerrero dragón Tú no entiendes hay calibre Para toda dragón Me siento un tigre Tú no puedes hacer nada Pero hacer rapera Lo que piensan que es el de gana Efecto Mandela Es el Efecto Mandela Por su falta de actitud El efecto de dominó Porque no ya dominó la cruz Te hace falta decir Y te hace falta virtud Me siento como espanda Te dice el Skidush Yeeeeeeeel Pro Por favor Yo me siento un hombre Es el padre Eso va con el Fredo En vivo Bien Ok Tienes ir Decisión Dame el emérito cuerpo De cura de tribunal supremo del freestyle A la cuenta de 3 2 1 Pasa los Los aplausos a la música Para truque de una mataveta Ok